¡Que vamos a hacerte comer! ¡Que vamos! ¡Que vamos a hacerte comer! Un picadillo de verduras. Empieza a pelar el chayote. Lleva chayote, zanahoria, papa, apio, cilantro, pedergollas y tomates, carne, sobre todo la que está especialmente con carne. Y se le ponen unos chiles para que agarre color pues. Para que agarre color. Y la pregunta del millón, Elsie, ¿esta comida es salvadoreña o es...? Fíjese que yo me doy la idea, pero yo me acuerdo de ahí en El Salvador que le dicen picadillo de carne. Y es el salpicón, que se le dice en San Salvador. Y es totalmente pura carne picada. Pero yo digo picadillo de verduras. Muy bien. Sí, porque sí quería, me llamaba la atención pues porque yo no había visto en primera que se cortara el chayote, ¿verdad? ¿Se llama chayote? Sí. El chayote en cuadritos. Esto da mucho sabor. A mí me gusta. En caldo de res esto no me gusta. En relleno con queso me encanta. Y con esto sí. Pero en caldo de este de res no me gusta para nada el chayote. No sé, el saldo que tengo. Pero esto así, así sí me gusta. Pues vamos a ir viendo el procedimiento también de la comida porque se me hizo muy interesante y también quería saber si era salvadoreña o era mexicana. Pero parece ser que sí es salvadoreña. No, 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 no. Ok, no es que el vaso tampoco, ¿no? El salpicón es, el picadillo, la palabra picadillo es carne de res picada. Picada, picada y repellito. Aquí estamos contentos, sigamos con el próximo video que les gusta y pónganle comentarios, pónganle like, compartan por favor, un friego porque apenas vamos empezando las vacaciones. Ahorita estamos preparados, estamos, estamos, estamos preparando la comida porque vamos a comer y ya luego ahí vamos a ver, este, a ver si vamos a la playa o al río a ver qué hacemos, ¿sale? Hasta luego Blanquita. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y el picadillo, ok, entonces ella lo hace, entonces por eso es que no, de ahí lo he agarrado yo. Muy bien.és para el picadillo de verduras con carne. Muy bien, muy, bien. Yo le he hecho a veces hasta crema, le puedo echar crema y leche. y también había hecho una calabaza con miel de aquí está la pobre un poquito la rica se ve riquísima y luego falta ayer también y ya lo probamos y aquí entonces vamos a ir también viendo el procedimiento de la comida que se va a hacer para hoy estoy contento porque tenemos casa completa tenemos todos ellos kimberley para ese hijo de josé hija entonces si ya viene con su novio falta bryan se fue al río si yo me imagino si está haciendo mucho calor y bryan se fue al río pero vamos a ver vamos a seguir viendo entonces nada más falta que venga el paul pero paul ya está bien ocupado muy contento pero también matriz eso porque ya luego se van todos y me quedo menos quedamos de solos y de verdad se extraña mucho el ambiente pues el ambiente y el bullicio pues y ya cuando se van todos se queda la casa por sola porque realmente nos quedamos solos porque ya más pues también se va por un lado y ya por ello y la quita nos quedamos y eso lo que nos da tristeza y cuando y cuando y cuando y cuando los llevamos al aeropuerto y ya los vemos que se van así en la última que ya están allá y se están despidiendo nada más nos traigamos la saliva porque si la tristeza ya llegamos de aquí y la casa callada sola silencio mira el fin qué bonito le quedó le hago la lucha y se ve riquísimo ahorita con las tortillitas hechas a mano oiga el arroz blanco para que no es para esta comida verdad si les digo la quita sí porque usted vamos a esperar que se crea un poquito porque honestamente apenas acaba de hacerse y acaban de apagarle la lumbre vamos a esperar que se crea un poquito para probarlo de antemano yo les digo que se ve y huele riquísimo si me preguntan por los muchachos por un ratito aquí abajo el río que es eso oigan arroz el arroz que va abajo va aquí abajo y arroz tiene barro a un perro muy entonces para ya cerrar este vídeo repítame de nuevo cómo se llama su platillo yo le digo picadillo picadillo muy bien nada más que nosotros nosotros no lo comemos así no lo comemos en seco ajá y qué en seco y aparte no le ponemos el arroz así abajo del plato picadillo de verduras no nosotros el picadillo para nosotros ya les expliqué es carne picada de reja con como se llama esta hierba pero sabe bien rica así que mucha gente la voy a comprar y vamos a hacer pues muy bien provecho y sé que va a costar es como se llama perejil no, no es perejil ¿porrega? no ¿hierba buena? hierba buena con hierba buena es y está bien sabroso y arriba lleva como un rabanito como un repollito ¿no? ah sí no ya no me recuerdo muy bien pero este es el picadillo de nosotros este picadillo es el picadillo de eso está bien rico está buenísimo y no dudo que está buenísimo pues vamos a comer gracias a ti por prepararnos este picadillo tan rico vamos a probar muchas gracias provecho provecho por favor me 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 Gracias por ver el video.